Bueno, ahora vamos a comenzar la clase, principalmente en la primera parte vamos a ver las correcciones, más o menos, de la prueba del segundo módulo, que es de guía. La razón de la máxima resolución es simplemente porque el Moodle no me permite cambiar el zoom. No se cuenta, me visualiza al 100% o más o menos lo que es la, simplemente al 100% la imagen. Es una extensión al alfa, como es posible, lo que obtengo es que tengo que descargarme el PDF como he hecho para mirarlo y ponerle las correcciones. Se logra fácilmente gestionar. El KIN 150-200 es una solución que permite tranquilamente leer. De hecho, no, toda la PDF con la misma notación que es cambiando exactamente con 150-200. Se ve en los detalles, he dicho, es 10 puntos más o menos por milíneres, más que suficiente. 256 serían 10 puntos por milíneres. 150 es casi 2,5 por milíneres. Tranquilamente se ve en los detalles necesarios. Entonces, vamos a ver. Primera pregunta, formación estelar y protoestrellas. ¿Dónde se produce la formación de estrellas y cuál es la condición para el comienzo del colapso? Finalmente, son los números moleculares. La condición para el comienzo del colapso clásico, la masa tiene que ser mayor más que todo. La condición en general es que la energía total sea menor que 3. De consecuencia, la energía potenciada, el potenciado, el potenciado tiene que ser mayor de la energía interna. Esto nos lleva a varias condiciones. Uno, que el tamaño tiene que ser menor de radio de JIN. O sea, que tiene que ser sustentemente compacto para poder comenzar a colapsar. O el otro, que la masa sea mayor de aquella de la energía de JIN. Obviamente poniendo las formulas, tanto no es que sea gran cosa. En este caso no importa tanto la parte de la costante, pero la parte de la dependencia con temperatura, densidad y masa. No, simplemente una densidad de composición química, en el caso de la masa de JIN. Esto, como he dicho, es bastante fácil de calcular, solo no solamente. No es que se pide muchísimo. Descripción en general. Estas son definiciones que son bastante importantes para saber. ¿Cuáles son los criterios para definir la estalla de masa chica, intermedia o grande? ¿Cuáles son precisamente las masas de enmarcación? Sistema mejor a partir del alto. La estalla de masa masiva, masa grande, son estallias que son mayor de... Ocho o diez masas solares. Y es una estrella que encende el carbonio oxígeno en su core, en un core no degenerado. ¿Cuáles son los criterios para definir el carbonio oxígeno en su core, en un core no degenerado. Y hay la normal fusión del helio y del carbono, que produce bastante, pero no es deflagrante, no detonante. ¿Cuáles son los criterios para definir el carbonio oxígeno en su core, en un core no degenerado, pero después producen un core de carbono oxígeno, que degenera y de consecuencia no hay, se encende, en la vida normal de la estrella, el carbonio oxígeno. Y en caso, de consecuencia, da como resultado una enana blanca de carbono oxígeno. La estrella de masa chica son las estrellas que producen un core de helio degenerado y, de consecuencia, en caso, encenden el helio en un core degenerado con el helio oxígeno. La masa chica tampoco logra encender el helio, pero ponerlo tranquilamente. La masa chica produce un core de helio degenerado, la masa intermedia no produce un core de helio degenerado, pero produce... Ahora me ha salido mejor la descripción. La masa produce un core de helio degenerado, la masa massiva, la valoración nucleare en el core va adelante sin degeneración. La degeneración pasa solo al último, en el core de helio, pero no tiene. Especialmente el fuso nucleario, porque tiene solo un proceso que absorbe. ¿Cuáles son las diferencias en el transporte energético interno? Esto me he mencionado, para una masa más o menos superior a la 1.1-1.3 masa solana, el core es combattivo y el esterno es radiativo. Para el inferior, generalmente se dice que el core es radiativo, el externo es más o menos... La parte interna, radiativa y la parte esterna, que es combattiva, es siempre más profunda, generalmente, porque el core es más fácil definirlo que es siempre combattivo, porque si toda la composición mueve al final toda la parte competitiva que es involucrada y que cambia la composición con las relaciones nucleares, aunque si no hay exactamente una temperatura para cambiar la relaciones nucleares. El todo no es la combinación, se pone fácilmente una concentración de helio muy fuerte, porque tiene un core de helio. Más o menos alrededor de la parte del confín, donde el 1.3 en realidad hay un core liviamente convectivo, hay una parte interna de core convectiva y también una superficie un poco convectiva. El Sol, como se dice, tiene unos puntos de porcentaje en masa, pero quiero decir un 10-20% en el radio de convección. Esto va adelante con el radio esterno convectivo más o menos hasta la 1.3.5 en masa solar. Y las estrellas de masa menor son completamente convectivas. La evolución estelar, ponerlo en orden temporal, sin definición, dar una definición del lugar en donde se produce la protección nuclear. ¡Uhh! La situación de Jean Blesch ya está bastante... Me siento rompido. Me parecía raro, antes que todo un grande. Me parecía raro, antes que la primera es la traza de yashi, que es la fase de protestrellas y de contracción con la convección, con el transporte convectivo. La primera es la definición de la traza de yashi, cuando la protestrellas es completamente convectiva, de consecuencia hay este movimiento con una temperatura casi constante y que no se decrete porque se está contraendo. No hay reacciones nucleares. La siguiente es la TAMS, Zero Age Mencita. La sequencia principal es el TAMS, que es exactamente cuando una estrella entra y comienza a producir. Entonces, la definición es cuando una estrella quema el hidrógeno en su núcleo. Desde la Zero Age, cuando comienza a quema el hidrógeno en su núcleo, y el fenómeno 5 es realmente esta, es la parte del diagrama CR, o color magnitud, donde las estrellas se forman, donde aparecen, se transforman en estrellas, entonces, objetos donde su luminosidad es principalmente producida por razones nucleares. La luminosidad nuclear es la fuente principal, casi total, de la energía, y quema la fusión del hidrógeno en su núcleo. La siguiente es la Sub-Giant Branch, que es la fase de transición entre la Main Sequence, donde hay la contracción, comienza a contraerse el núcleo, y comienza a expandirse el el nivel de hidrógeno en su núcleo. La siguiente es la Sub-Giant Branch, que es la fase donde hay un núcleo de helio que se está engrandeciendo, con una scella de helio que se expande a lo lado de la línea de helio con un sviluppo completamente expansivo y competitivo. Esto es nucleares y una scella de hidrógeno alrededor del núcleo de helio. El tip del núcleo de helio de helio de helio de helio es el punto más luminoso del núcleo de helio de helio de helio. Es el lugar donde vamos a obtener el helio de helio de helio. Hay el comienzo del núcleo de helio, pero no es que perdura mucho, porque cuando apenas hay helio en flash, hay la scella que diluciona y va. La siguiente es la DAMS, la Zero Age of London Branch, la rama horizontal de hidrógeno, que es el lugar donde la estrella comienza a quemar el helio en su núcleo. Es el lugar donde la estrella comienza a quemar el helio en su núcleo y similmente a la mención de helio, solo con el helio. Y tenemos pero también el helio en su núcleo de helio de helio de helio de helio de helio de helio. Esto va a continuar. Después hay el asunto de Giant Branch, que es la parte donde similmente a Ray Giant Branch hay la contracción del core de carbono y oxígeno. Es el lugar donde la estrella tiene un core que se está creciendo de carbono y oxígeno, con alrededor de la docencia de helio y hidrógeno. Y la última es la White Dark Sequence, que es la sequencia donde se ponen, se ponen la enana blanca y donde se entrian en el tiempo con la Pulling Sequence, la sequencia del enfriamiento de helio de helio de helio. müsides. Es el 90º de helio de helio de helio de helio de helio, dichando por el helio de helio de helio de helio de helio, las gigantes rosas y la nana blanca son la séptima que es un pleno de hablar esto tiene que le un flash cuáles son las condiciones de un flash es cuando una estrella que tiene un núcleo de elio degenerado llega a más o menos 0.5 masas solares de consecuente logra a llegar a tener una temperatura suficiente para comenzar las zonas nucleares del helio que se propagan y hay siendo que tenemos un gas nucleares y un gas degenerado con lo que tenemos es un gran nivel interno nuclear con una fuerte producción de energía esto porque las nucleares se producen calientan malgas y no se mueve porque la persona está conectada con la temperatura de consecuente el gas no se expande y no se fría y hay un fuerte aumento de la temperatura siendo que las nucleares dependen fortemente de la temperatura la red de producción de energía por masa crece muchísimo al comienzo a 100 millones más o menos 40 l'índice decrece a solo 20 a 200 millones se van a ver que doblar ya la temperatura no es poco y sin embargo hay una segunda se van a ver con el diferencial aumentar de un poco de venta causa un fuerte aumento de la producción de energía las condiciones es que el núcleo sea de helio degenerado y con la masa suficiente para debido a la contracción llegar a la temperatura de 100 millones de grado para incender la erección nuclear del helio durante el helio flash hay también una producción de energía muy elevada 10 a la 10 a la 10 a la 10 a la 10 no está sola vez que son energía utilizada para romper la degeneración es una explosión controlada prácticamente la energía es absorbida y no causan eso sí nebulosa planetaria que son que causa su formación prácticamente la misma cosa nebulosa planetaria son nebulosa de forma más o menos discusión más o menos espérica son nubes de gas que se crean alrededor de un de lo que queda de la nana blanca al final después de la la rama asintuática del gigante y hay las varias pulsaciones en termos de pulsar al punto hay un fuerte producción de un vento solar que causa un destaco de un diluco y su expulsión de las estrellas quedando entonces que queda el core con la shell al interior y todo el involucro como un cascarón esterico a su rededor la estrella al centro que es muy calida illumina con radioeco este cascarón que se está expandiendo que de consecuencia se gas se unida se excita y remite a otra larga de onda y entonces lo que nosotros vemos es esta surgente no muy fuerte no es esta ventana blanca pero en este momento está aún como siendo una zona nucleare pero bastante chica pero bastante chica no es que anda fuera pero tiene una buena luna de onda en realidad pero bastante chica y el con el vol de cascarón que principalmente se ve como un anillo a su rededor esto porque el gas bastante poco denso de consecuencia que lo que se nota más en origen era simplemente la parte donde el proyectano era más de la vía más que hace entonces la parte central que estaba poco de acuerdo ahora con los ccd la posición es bastante mejor se puede notar supernovas la cosa diferenciamos entre supernovas de tipo primero y segundo la supernovas de tipo primo no tiene línea de hidrógeno la supernovas de tipo segundo tiene línea derecha lo espectro que no tiene línea de hidrógeno ha siempre estado una grande carácterística para diferenciar los objetos cuáles son los subprogenitores los subprogenitores de la supernova de tipo primo a son enana blanca que desarrollan y incenten la tonalidad del carbono y oxígeno a su interior puede ser si a para va a quedar crecido desde la compañera o por función con los subprogenitores del otro tipo de supernova de funcionamiento con los dos más también de tipo primo b e c son estrellas masivas que mueren por colapso del núcleo la famosa supernova del core collapse el otro el primero ácido que se llama el termón nuclear porque la energía viene en formación del núcleo mientras el core collapse lo que viene en el cargazionario cuáles son los efectos sobre la composición química de los tipos uno a dos como se dice la dos la composición química la producción química es lo que pasa en la onda de choque que pasa por el diluco que al comienzo es comprimido por el colapso y después recomprimido con la parte interna que se expande a remoto y después hay un poco de producción del grupo del hierro y principalmente el otro elemento que son lo que viene si hay un elemento alto hay poco de uno poco del otro la tipo a in vez siendo que es un poco de carbonio oxígeno que encende rápidamente y se destruye con la reacción nucleare la reacción nucleare son muy rápida van de la cementa hasta la producción de hierro y en consecuencia tenemos una corta producción del grupo del hierro y después hay la misma parte del otro elemento veríamos cuáles son los mecanismos que causan la pulsación el nombre y sobre la que se basan tenemos no lo mecanismo épsilon colegado a la red de formación nuclear el capa la capacidad el gamma divido al coeficiente de y y el el hecho simplemente que por acción de nucleares hay que la doctoración aumenta temperatura me causa un fuerte aumento de la en de la producción de energía nuclear y después una contracción me causa una disminución de la energía típica de la más masiva que también de el termo pulso después vamos a tener el capa esta es debido al hecho que la opacidad generalmente tiene un comportamiento que decrece con la temperatura pero en algunos casos hay debido a la organización del propio crecimiento del helio en alguno punto donde hay alguno pico cultivo entonces la opacidad crece con la temperatura de consecuencia al mismo opuesto a que la temperatura de disminuir la opacidad permite la energía de fluir y escapar tenemos el puesto que aumenta la opacidad y de consecuencia más energía es absorbida con gas sin ir absorbida internamente sin ir energía interna con la temperatura de consecuencia la temperatura no sube y la contracción puede continuar a crecer simplemente el mecanismo omega no omega el mecanismo gamma el video a la ocasión del del coeficiente adiabatico similmente la ionización causa el coeficiente adiabatico de consecuencia hay una zona de inestabilidad 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 local y en este caso causa que el similmente al capa la región se calienta menos con la comprensión porque el índice adiabatico me varía y se pone el macico entonces se comprime mas siendo que el índice es macico y la presión del momento al menos el funcionamiento del horario no como como habíamos mencionado gamma capa opacidad de gamma el debatido punto realmente son lo que se llama el mecanismo de calor que son los principales para revivir en el 70 después hay otro mecanismo junto con el banco de la el incremento de opacidad que es similarmente al mecanismo capa solo que es una temperatura mucho mayor es un elemento capa como se mencionaba generalmente se hace referencia a la ionización del helio y también el hidrógeno principalmente la ionización del helio interna por el elemento más que más masivo hierro por ejemplo internamente puede causar otro banco que tiene un pico al cultivo por qué los efectos del helio interna son los altos comunicadores distantes esto porque si voy a ver su luminosidad media el logaritmo de la luminosidad media escala linealmente con el logaritmo del periodo y la suma la densidad de consecuencia yo mido una vez que caldo bien tipo de estrellas yo mido el periodo que es bastante fácil también porque en un día fácilmente uno para un día la castella hace casi todo el periodo esto es más o menos porque obviamente el periodo en un día que se hace bastante tiempo para verlo completo porque yo tengo solo ocho horas en un día de la noche no estoy bien puedo en poco tiempo lograr ver un periodo completo sabiendo el periodo la luminosidad absoluta de la estrellas mirando en una estrellas relativa media siempre junto a la media porque es un pulsante que no tiene la luminosidad absoluta de la estrellas y el periodo de calcularlo en modo de distancia y de consecuencia la distancia de la noche la pregunta monos no solo quiero hacer un rango realmente exódico porque esta parte del niño me hizo cosa que he mencionado que no era, no sé si estaba escrita en el ovario el pecho y una explícita porque es difícil encontrar el río en el cúmulo globular es más metálico esto porque como se decía el horizontal wrench se relliene de manera un poco diferente y la estrella más metálica realmente se relliene de la parte roja del horizontal wrench es decir, en la derecha de la banda de la instabilidad y de consecuencia siendo que viene de la derecha donde está el pico del red branch no simplemente abata no se mueve mucho en temperatura y no entran a estar en la parte donde hay instabilidad producirse esta instabilidad y a ver si no tengo una rama horizontal azul o algo que pueda ir a sbagliar no puede ser que fase toda estrella puede no ser presente y esta es la fase de contracción radiativa esto porque como se dice las estrellas de que más a menor del punto 3,5 más a solitariamente con el objetivo de consecuencia cuando Bachán por la guía de Ayashi en la fase de contracción con el objetivo y van direttamente en la sequencia principal no hay no hay la fase de contracción radiativa es una pregunta adicional simplemente cosas y esta parte esencial sería representar un poco más lo había mencionado más o menos ambas de consecuencia posible el artículo que es ok ok bueno ok esto hay alguna pregunta sobre la fase de corrección nada ok no me parece que tenía algo más que decir entonces pasamos al argomento del último módulo que es vamos a hablar de de lo que son la atmósfera estelar y los estudios de la atmósfera estelaria verán algunos conceptos básicos no tanto todos los detalles porque son aquellos momentos que hay mucho que hablar para comprender estudiar de hecho hay deletivos para la espectroscopía para poder extraer bien la información de la atmósfera estelaria ahora digamos la parte anterior que era la estructura y evolución estelar se puede decir que es más una una visión de las estrellas de la nube de gas que son estrellas desde el interior los otros que era interesaba siempre he visto lo que pasa precisamente en el interno y o de la evolución y con la palla esta siempre visión interna cuando se habla de atmósfera estelares en vez es una visión desde el exterior literalmente mirando la estrella y ver lo que se puede obtener mirándolo desde afuera en este caso no 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 ni 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 Ahora, es necesario hacer algunos cambios en esto, porque tendremos que ver exactamente qué pasa afuera y cero o 10.000 grados cambia muchísimo. Pequeños discursos para saber de dónde nacen los estudios de la atmósfera estelaria y el pensamiento de los espectros de la estrella. Bueno, la primera cosa viene en el comienzo de 1600-12, más o menos, con Newton, que en su publicación expone que él había encontrado la realización que con un prisma podía separar la luz del sol en todos los colores, en todo el barrio largo de onda, y de consecuencia ver la intensidad como variaba en el barrio momento, en el barrio al barrio largo de onda. Aunque esto más es ver la separación de colores, porque notar la varia intensidad no es exactamente tan sencillo. Vamos a ver que los nombres son bastantes gruesos, en el ambiente de Newton. En 1802 teníamos, no, me equivoco siempre, en Wollaston, que esto espectra, Wollaston, en contra de las líneas. Observando el sol, nota que se hace lo mismo con Newton, pero la luz se hace pasar con la línea, reivindica bastante angosta. La línea de los espectro que tengo de la luz del sol tiene un continuo colorado y con líneas negras en posiciones de indefinidad y costante. En el año 2014, en el año 2014, Fraunhofer, que era un productor de libros, sabiendo de la característica del espectro, con lo prisma, utilizaba la... pasar la luz del sol, hacer efecto espectra, su vidrio, para evaluar la calidad del vidrio, y anotando, viendo bien, ha nombrado... nombra las líneas de manera alfabética con la varia. Y aún ahora estos nombres son utilizados en la línea del sodio, la D, que se llama, la línea del cancio, y es aún esta línea utilitaria. Otra tipo la... la Cialpa, la Cibeta, que son líneas principales de Balmer. Cambiaron, no sé si usan más el nombre de Fraunhofer, pero se usan por la serie de Balmer, como la serie de Balmer, la Cialpa, la Cialpa, la Cialpa y la Cialpa. Y de Fraunhofer, además, curiosidad, ha observado líneas de varios, los espectros de Venus, del Sol, de Betelgeuse, y ha comenzado a notar que, pues, en el Betelgeuse, el Sol tiene líneas comunes. Entonces, Sol, mientras Venus tiene un espectro diferente, las dos estrellas tienen un espectro con líneas comunes. En 1923, Herschel Praticamente ha inventado lo que se llama el espectro que se llama Ayama, en el sentido que, quemando varios elementos, poniendo varios elementos arriba de una Ayama, puedo notar que cada elemento tenía un espectro de la luz que emitía este elemento que quemaba, tenía líneas características, de conseguencia, quemando varios objetos y mirando la línea, puedo establecer cuál es la composición de lo que veo. y la que es la planea, la espectroscopía Ayama, que es aún algo que se puede hacer. Quemar es para determinar la composición usando el espectro de emisión del elemento. En 1842, Becquerel, famoso, obviamente, la relatividad, pero ha tomado la primera foto del espectro solar, y poco después Stokes ha hecho similarmente. Otro nombre que no le conoces por un dato discuoso. En el más adelante, Kirchhoff, ha notado que la, se yo hago esta, comienza a verme la, la espectro de en la misma, Se yo hago esta, comienza a ver. Y aquí allá, si pongo una llama, algo que limita una radiación y atrás le pongo una fuerte, si miro solo la llama, tengo un espectro con líneas, de emisión. Si yo atrás le pongo una fuerte emisión continua, pues lo que yo tengo es en veridad que yo tengo un continuo en el background con la misma línea a ver si voy a ponerla en el mismo lugar. Pero se vista como una absorción. Y esto es la base de lo que se llama el espectro estrado invertido. De hecho, con un elemento, una sensación que emite luz, y lo veo como un espectro en emisión, los mismos elementos, si ellos son iluminados por atrás, entonces, en vez de emitir la luz no, interaccuando, lo pueden absorber, lo espectro igualmente con un espectro al negativo que absorben a que la misma agroviónda del continuo. Kirchhoff con Bunsen, algún que hizo algo de química conoce el famoso mechero, Bunsen, o bien Pico Bunsen, que es la flama que se usa en el monitor de química, también para calentar materiales y ver emisiones. y en conjunto lo que hacen es catalogar un poco mejor esta idea de los diershell y toman espectro de varias flamas y chispas, quemando material o chispas, toman espectro de varios elementos y con la idea de poder tener un database para catalogar el elemento. En 1868 el helio es descubierto mirando la eclipse del sol, entonces cuando el sol es clipsado lo que observo es precisamente la corona. No noto más de lo que proviene del gusto del sol, de la parte más interna y observando lo espectro que es el ilium y el helio han notado esta línea que no era conocida y de consecuencia han decidido llamarla elio del dios del sol riego con ilium porque pensaban que era metal. que era la característica de la línea que era en 1876. Después las cosas son bastante rápidas y comienzan siempre más. Hay muy particular de recordarse de manera indirecta Harry Graffer que casi un amador tenía un observatorio privado y ha fotografado espectro de otra estrella. Además del sol ha hecho la primera foto de un espectro estelar que no fuera del sol. su mérito principalmente de morir y dejar la viuda de la herencia para pagar Pickering para ha hecho todo un trabajo sobre la espectro de estrellas que ha utilizado la famosa computadora de Harvard que está la Canon dentro de la comienzo del fin de 1800 y comienzo de 1900 este grupo de mujeres ha contribuido montones porque por ejemplo la heredita de Cepheid fue encontrada por la heredita Swan que era parte del art de Harvard y el Canon y la otra han echado la base de todas las clasificaciones centrales la famosa clasificación de Harvard que al comienzo la clasificación era más basada sobre la presencia o no de línea de el nio después del nitrogeno después el comprensivo que no era más corretta que ahora el famoso B F G H K M movimiento para para ellas y va después otro punto 1925 que puede interesar con la historia la Cecilia Fein que muestra que claramente la el sol en su tesi natural describe que la composición del sol y la estella son bastante similares con mínimas composiciones y no son la composición de la tierra y hasta aquel momento la idea era que la tierra y el sol hubieran la misma composición entonces el hidrógeno y el poco en su cantidad en vez la pequeña en la tira ha mostrado que el sol era 75% más o menos de hidrógeno lo demás es elio y los metales son unas siñe minores pero le da algunas varias características existen esto de un punto de vista de que hay varios nombres bastante famosos de la estudia no para comenzar un concepto que se tiene bastante comprender es para más de la atmósfera estelar que es una atmósfera estelar pues lo que se puede hacer es ver de varios puntos y comprender porque por ejemplo la o no ya cargué la varia slide en el campus esto diciamo es lo que observo cuando veo el sol es una sfera de gas de conseguenza la densidad y todo de crecer hacia fuera no es que improvvisamente se interrumpa la lo que observo debería ser un continuo aumento entonces lo que podría esperarme es una parte más intensa del centro y después mirando afuera o siempre más que menos más tenue hacia afuera hay que se llama dim al borde al borde pero no tanto como uno puede imaginarse un decaimiento bastante constante de la densidad nosotros vamos a ver bastante bien acostumbrados a lo que habla de atmosfera de la tierra de un planeta rojo ya si hablamos de un planeta gaseoso uno uno se pone en la duda de qué es una atmósfera en Júpiter siendo que es todo un gas de consecuencia como puedo distinguir de la parte que es planeta planeta y lo que es un atmósfera tanto para de un punto de vista si miramos la tierra tal vez logramos comprender un poco más la idea ustedes cómo definirían qué es la atmósfera de la tierra para definir en la tierra la atmósfera cuál es la cómo la definirían físicamente cuál es una manera para identificar la alguien que quiere decir o bar alguien que escucha pueden hablar Javier hay alguien que si se escucha un come probaría definir qué es la atmósfera de la tierra cómo probaría definirla toda la tierra cuál es la parte que atmosfera y la parte que planeta está está alguien que pueda decir algo ¿Cómo definiría la atmósfera de la Tierra? 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 se yo observo la tierra tiene la varia interna de la crosta y se lo observo y observo anche el espectro que emite, lo que se puede ver es que principalmente el espectro de la tierra es un espectro de una emisión corponegro a más de un 320 kelvin con toda una línea de absorción que está adelante esto, digamos, la vista arriba del sarah, es exactamente, que es bastante calido, 320 kelvin son que 50 calvin, 47 grados Celsius, la temperatura del sueño, y noto que hay esta cosa si yo hablo de la superficie, principalmente, ok, si yo camino, tengo superficie, pero también ni afuera, yo miro y no veo la superficie, yo observo el suelo ¿por qué observo el suelo? las razones son principalmente dos uno, porque la atmósfera es transparente, entonces puedo ver a través, segundo, porque el suelo no lo es cuando yo observo la tierra, miro su espectro, esencialmente quello que observo es el espectro emitido con el suelo y adelante con toda una serie de features, de características debida a la absorción de la atmósfera que está adelante principalmente, pero principalmente, lo que tengo que observar es que, entonces, paralelamente, con el general y si observo el espectro de un objeto celeste, lo que voy a observar es el espectro emitido por la superficie del objeto modulado, modulado por líneas en absorción o emisión determinada de la atmósfera de nuestro objeto ¿qué quiere decir, pero, físicamente? porque la lindo definirlo que yo el suelo lo veo, quiero decir que, por ejemplo, yo veo la costra, no, no la costra, el de la tierra, pero no puedo ver el manto en la parte interna el suelo me bloquea la vista de todo lo que hay atrás eso quiere decir que el objeto el suelo es ópticamente espeso quiere decir que su opacidad es muy elevada de consecuencia los fotones que me llegan por atrás no logran llegar a mí que es la definición de ópticamente espeso esto lo habíamos visto en la clase del comienzo que vamos a hablar de la radiación y de consecuencia de lo que es la profundidad óptica la profundidad óptica que es data por la densidad por la dimensión del elemento que estoy considerando que es muy baja de consecuencia si yo cuando este strato que emite una cierta cantidad la intensidad que yo veo es especialmente data solo para lo que emite este strato y no para el strato que está atrás porque la densidad que me llega de lo strato atrás es casi completamente aturbita de lo strato pero yo voy a ver opacidad por exactamente en el sentido esta alta óptica es un número puro y con seguimiento la opacidad por la densidad es la intensidad de un largo porque lo multiplico por la dimensión y si yo voy a decir que la mi opacidad la mi propiedad óptica es muy grande quiere decir que k por ro por la dimensión es muy grande de consecuencia que lo que obtengo que el delta x tiene que ser muy grande de uno su k por ro y esto es un que lo que han chiamado el libre camino medio ya lo que de consecuencia esto me va a comprender que si en este caso el libre camino medio de uno de uno de uno es mucho más chico que el tamaño de lo que estoy considerando la el el estrado tiene una alta posta óptica de consecuencia es obviamente espeso óptica al clic de consecuencia me bloquea toda la reacción que hay atrás además que quiere decir esto como he dicho esto quiere decir que yo o mi estrado o alado otro estrado anterior l'intensidad de esto estrado que lo que observo da esta parte el cero primo e el cero por e para menos tau dato de este elemento que es mucho menor que el ter de consecuencia esto de acá yo veo esto lo veo esto acá lo veo la lo que tengo es que la energía que se emite y que sea absorbida son iguales la condición entonces que la radiación es completamente emitida y también absorbida entre radiación y materia y lo que me llega al detención del cuerpo negro de consecuencia hasta que lo hemos mencionado hasta que hay esta situación todo lo vario estrado é mítel por cuerpo negro de consecuencia podemos bien comprender que la una definición para la atmosfera estelare es que hay una transición de estrado óptico y thick que son con emisión de radiación del cuerpo negro a estrado ópticamente thin ópticamente delgados que pasa únicamente espeso y delgados donde no hay más una emisión por cuerpo negro porque no hay más condiciones para cuerpo negro que son que la energía emitida tiene que ser una energía absorbida porque hay equilibrio entre la energía y hay un equilibrio perfecto entre la radiación y la materia absorbe toda la radiación y después la inicia completamente de otra manera y esto me causa emisión de cuerpo negro de consecuenza podemos ir a ver que la una cierta definición que puede ser de la atmosfera de algo que se conectada a que está arriba de la supratis y la supratis definirla exactamente como la transición entre en práctica la optical thick y la optical thin de consecuencia donde yo veo un objeto que me emite como acá tengo una emisión de cuerpo negro a 220 Kelvin que es la tensión del suelo y una esto porque abajo es es y arriba hay una estructura más belgada entonces deja pasar la radiación donde hay más en equilibrio con la radiación y interactúa solo en una parte como puedo ver de consecuencia pero cuidado porque por ejemplo se puede ver que acá no es prácticamente de la atmósfera totalmente espesa, pero en esta línea, donde es muy profunda, acá comenzó a ser totalmente espesa, porque la intensidad que me pasa es muy fuerte. De consecuencia, lo que observo es la interacción en esta parte. Y puede haber condiciones, sea que el fondo se va a depender de cuánto logra el material absorber toda la luz, en parte también el caso que lo va a arreglar el tiempo. De consecuencia, cuando se decían, tengo que mirar en la estructura del Sol, puedo ver el pasaje entre la orte del Sting y la orte del Sting. Esto me permite dar una cierta buena definición de la superficie. Bueno, esta, digamos, está dando por comprender que haber un ideal con la base, no hay tan... Definir ya la estructura no va a ser tan sencilla, porque para definir, para estudiar atmosferas estelares, tengo que definir cuál es la atmósfera estelares, y en consecuencia, con lo que observo, exactamente con lo que observo. Si yo observo una estrella desde afuera, principalmente en lo que observo es su espectro. Cuá hay varios tipos de espectro, y vengo, yo me he cargado también otros, que son más o menos similares. Hay alguno más. Y el Sol acá en medio, porque es un G, dos, quinto. De una vez, quinto son todas las diferencias principales. Y, en este caso, misma clase espectral, diferente tipo... De una estrella. En este caso, la temperatura crece desde acá abajo, va para arriba. Acá, la más caliente son adelante. Quello que yo observo, exactamente, es lo que miro de una estrella. Ahora, se puede ver alguna cosa más, observando el mostrato, los neutrinos, que permiten saber algunas informaciones. Muy útiles, por ejemplo, para anticipar los neuronas supernovas, teniendo una detención bastante medida rápida. No puede ser que el cambio cambe, que me dice al momento, cuantos neutrinos están llegando. O, en alguna, no degradación, pero solo por cosas particulares. En el otro, lo único que yo puedo observar es el aspecto de la emisión. Entonces, la emisión que me da la superficie del objeto de la estrella. Pero, como decía, el espectro es producido por la superficie, en las estrellas, entonces, es el último estrado opaco, úticamente, espeso, que hay en las estrellas, y toda la feature que me caracteriza desde arriba, arriba de la superficie, de la atmósfera. De consecuencia, yo cuando determino algo, lo que obtengo es que yo puedo obtener varias informaciones muy interesantes, pero solo y solamente en la parte superficial. Acá hay, por ejemplo, varias líneas, acá se puede ver la varia con mecanas de intensidad. La estrella O puede ver la línea de Balder, que es un poco intensa, crece en intensidad, más o menos apuntan tipo A, y después decrece de nuevo. Esto porque me cambia la característica de la atmósfera, de la temperatura en este caso. Porque si yo tengo una temperatura demasiado baja, para poder, no tengo bastante flujo de energía, no puedo tener grandes líneas de absorción de la varia, de la varia serie de Balder. Pero, si en este tipo la estrella O, puedo tener una temperatura excesivamente elevada, voy a tener poco hidrógeno ionizado. De consecuencia, no voy a poder observar muy bien la varia, la línea de emisión del hidrógeno, porque no tengo bastante hidrógeno atómico para interactuar con la radiación. Y otras cosas, si yo observo, yo puedo, como había pensado por Kirchhoff con Bunsen, yo miro la línea, si lo han hecho después, y puedo comprobar qué materiales hay de la flósa. Nel superfíce, no tanto, porque como mencionaba, hay una emisión del torpo negro. Eso quiere decir que no hay línea, porque emite, siendo públicamente espeso, hay, en toda la parte del espectro, hay una emisión, un continuo equilibrio para la energía que absorbida y la emitida. No hay una parte donde emite más, una parte que absorbe más. De consecuencia, hay una emisión del cuerpo negro. Cuando cualquier cuerpo calentado a toda la temperatura, medite como el cuerpo negro. No le importa su composición. Entonces, la superficie pierdo, lo que tengo es de la, justo la atmósfera arriba de la superficie del último estrado que también tengo con el cuerpo negro. Yo ya puedo ver y mirándome las varias características de la línea, presencia de líneas, puedo comprender la composición. Pero cuidado, que solo la parte arriba, por ejemplo, una, en el sol, la, yo tengo que tener una parte competitiva, de consecuencia, esta parte me está, toda la parte, la intensidad, yo creo que veo de la superficie, que prácticamente interfina toda esta parte competitiva, en práctica, porque es compacto, pero, si yo miro el sol ahora, y si yo lo, podría mirar el sol hace, tres millones, mil millones de hace años, y lo observo, tres millones de hace años, y lo que obtengo, probablemente, lo está exactamente igual. No me cabe eso con un término. Pero, en estos, seis mil millones de años, la convención interna del sol es claramente cambiada, porque, en el núcleo, el hidrófeno, está combinado en la parte de la hidrófeno, y en el núcleo, entonces, la composición de la ventana. Pero, siendo que el núcleo es radiativo, lo que obtengo, es que, lo puedo agliar. En el otro caso, en realidad, es una estrella massiva, que tiene el cuerpo objetivo, pero tiene el esterno radiativo, cambia poco, porque, es verdad, que me cambia la composición de la parte más grande, pero, siendo que la parte radiativa esterna, no hay un rimescolamiento, de consecuencia, la superficie, la composición de la superficie, me queda prácticamente constante. Quiere decir que, de ello, hay que estar siempre a mirar cuando se habla de se habla de composiciones en una manera abierta. Acá, por ejemplo, que hay un astrón famoso para dar la presente idea, que dice la abundancia en el actual, en la fotosfera solar, entonces, la fotosfera considerada la parte de la superficie, donde se forra el aspecto que nosotros observamos, y te da la composición. En este caso, la abundancia relativa. y lo que obtenemos es, de consecuencia, la abundancia simplemente que hay interior. Por ejemplo, vamos a tener una cierta cantidad de litio, que se vamos a considerar en la parte interna de litio, como hemos visto, tenemos casi nada, porque el litio se participa en la propuesta de 2, y de consecuencia es extremado, y hemos visto un litio de una esquema a 3-4 miliones de grados, y consiguiente, apenas la superficie, la temperatura llega a quella temperatura, la parte inferior es completamente consumida, no tenemos más litio, y la superficie continúa para el litio, porque hayan la temperatura bastante vacca se conserva, sencillamente puede ser también para otro elemento, que puede ver el borgo que no necesitan algo diferente, pero solo el mismo el borgo consumido de otra reacción. De consecuencia tengo estar cuidando que cuando observo yo veo solo en la parte externa, no veo más internamente. De hecho hay la parte externa nos dice cómo las estrellas emiten la luz, la luminosidad que nosotros observamos afuera en caso material que es editado para afuera. Si yo voy a ver acá por ejemplo son estrellas de rama horizontal y voy a ver la composición química a varias temperaturas para varios elementos voy a ver que dentro del hierro hasta una cierta temperatura hay una cierta composición típica bastante baja uno menos uno que es alrededor de 1.7 quiere decir un 50 veces menor que el sol pero improvisamente subiendo una cierta temperatura voy a tener una composición solar como es posible que al interno de un cúmulo hierro titanio y cromo pero por ejemplo el otro elemento no miro tanto la misma cosa que la la composición me cambia algunas estrellas tienen casi nada de hierro y otras tengo 50 veces más hierro que debería ser esto porque que lo que yo veo es solo la atmósfera no veo todo no es que la estrella tiene 50 más veces hierro este tipo de estrella más caliente tiene más hierro de esto quiere decir que la fotosfera de esta atmósfera de esta estrella la estrella más masiva la masa caliente no más masiva porque la masa caliente en verdad esta tiene un poco más linda tiene mucho más elementos que el otro porque tenemos esto simplemente porque hierro de todos los elementos son más gruesos y interactúan más con la radiación y lo que yo tengo es que los fotones con ídolos más con iones de hierro y un fotón es una cierta cantidad de momento y de consecuencia hacen suben los movimientos químicos en la superficie con lo que tengo de consecuencia que hay una difusión debido a la interacción de los botones con los varios iones y todos los elementos más pesados más que todo más una sección de eficaz más grande son llevados más a la superficie el otro elemento menos de consecuencia voy a tener una construcción mayor arriba que otra parte de consecuencia cuando observo este tipo de estrellas tengo que estar muy cuidadoso de este tipo que ellos observando solo la parte externa no fuera la parte interna otra generación acá se ven los varios elementos litio por 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 ejemplo carbonio 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 2 3 nitrógeno oxígeno y mucho 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 in la parte vacca disminuye e poi diminuye un bass il nitrógeno e bacco 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 e sugo que debido el dragiato el dragiato me remesco en los esternos que son confetivo más que penetrón que lo que noto personalmente en el litio que ya en la parte baja se nota sustancialmente esto porque el litio ya basta una temperatura no tan fuerte para consumirme y de conseguita el espectro más que decirme la composición de las estrellas siendo que me dicen de cuánto es arriba me va a decir de cuánto es que lo que está pasando en este caso yo veo que se basa esto porque la confección que va a hacer por ejemplo con estas estrellas tipo sol circa tiene una parte esterna convectiva una confección penetra dentro y con seguencia mezcla il litio esterno que era más concentrado con la parte interna no concentrada porque se había ya continuido y de consecuencia mezclando con gas que no tiene litio la concentración me baja y baja siempre más también porque a este punto el litio en la parte alta y la condición es muy profunda está mezclando con parte que tiene la temperatura suficiente para quemar el litio de conseguencia además de disminuir la concentración completamente consumida ok vamos son ya la 4 entonces terminamos acá de conseguencia esto tanto para dar una idea inicial de que quiere decir va a ser estelar va a ser algo más un poco complicado de hecho debemos ver adelante que estaría mencionando el modelo a shell mientras la parte más interna facilmente yo puedo tener uno dos tres polítrofos dos zonas donde modelo modelo diferente en paralelo en la atmósfera estelar por ejemplo que tengo que hacer 72 estrados layer diferente con todas sus características por cada layer hace la varia resolver porque no puedo hacer una única solución para la parte de la atmósfera porque cambiando la característica en tratado densidad temperatura la presión del gas y densidad electrónica o número de electrones que hay esto porque según los electrones quiere decir que hay una cierta capacidad de más gas ionizado más electrones y de consecuencia me cambia la característica porque se dividió una fuerte antepresión electrónica puede ser más fácil tener una recombinación por ejemplo por tensión ahora lo hemos visto aumenta la recombinación más que la ionización y conseguida mi cambio de equilibrio de los estados que internamente y así más podemos ver la próxima clase que es próxima semana no va a tener clase y confirmar que no se hace clase de consecuencia la próxima lección en 11 días el 22 de noviembre nos continuamos a ver la parte inicial de atmósferas para ver algunas definiciones concepto base y después debemos ver más en profundidad no pienso que haya preguntas sobre esta parte nos vemos el 22 hasta luego 2 do 2 2 1 2 3